bienvenidos vamos a revisar el tema de desigualdades en primera instancia se solucionan utilizando las propiedades de desigualdades la mayor parte de las desigualdades posee un infinito número de soluciones la solución de las desigualdades se dan en notación de intervalos un intervalo es un conjunto infinito de puntos con una notación especial por ejemplo si nosotros analizamos el primero un intervalo abierto que es un intervalo abierto el conjunto solución son todos los valores que se encuentran dentro de este intervalo sin incluir los extremos en este caso a y b un intervalo cerrado en cambio el conjunto solución son todos los valores que se encuentran dentro de este intervalo incluyendo los extremos en este caso el valor de a y el valor de b lo mismo tenemos también un intervalo semiabierto tenemos un intervalo infinito nosotros también tenemos tipos de desigualdades como vimos también en ecuaciones lineales tenemos racionales tenemos con valor absoluto y cuadraticas vamos a resolver la siguiente desigualdad si nosotros analizamos es una desigualdad con valor absoluto lo que hacemos es como se había explicado en ecuaciones tratar de dejar en el primer miembro de en este caso de la desigualdad sólo el valor absoluto en este caso aplicando las propiedades eliminamos el valor de más uno y el valor de menos dos que se encuentra multiplicando el valor absoluto en primera instancia podemos restar el valor de menos uno en ambos miembros de la de desigualdad en este caso menos uno y menos uno en ambos miembros de la desigualdad luego de esta parte lo que hacemos es eliminar este valor de menos dos para ello podíamos dividir para el valor de menos dos si este nos quedaría el valor absoluto de x menos tres menor o igual a tres si nosotros nos damos cuenta el símbolo de la desigualdad cambio anteriormente era mayor o igual ahora es menor o igual este cambio por cuanto a multiplicar o dividir por números negativos el símbolo de la desigualdad cambia finalmente aplicamos las propiedades del valor absoluto si el valor absoluto de a dice es menor a b equivale que a sea menor a b o mayor a menos b en cambio si el valor absoluto de a es mayor a b equivale a que a sea menor a b o a sea mayor a b en nuestro caso si nosotros analizamos se aplicaría el primer teorema que sería que a sea menor a b y mayor a menos b en este caso nos quedaría que x menos 3 es menor a b y mayor a menos b igual a 3 y mayor a menos 3 luego igualmente despejamos el valor de la incógnita en este caso la variable x si y sumamos en ambos miembros de la desigualdad el valor de 3 quedándonos de la siguiente forma si eliminamos esos términos semejantes y nos quedaría que x es menor o igual a 6 y mayor o igual a 0 en términos de intervalos nos quedaría la siguiente forma un intervalo cerrado en el cual el conjunto de solución serían todos los valores que se encuentran dentro de ese intervalo incluyendo los valores extremos en este caso 0 y 6 vamos a resolver la siguiente desigualdad si nosotros analizamos este ejercicio es una desigualdad racional en este caso x menos 2 sobre 3x más 5 menor o igual a 4 lo primero que hacemos es dejar en un miembro de la desigualdad el valor de 0 para ello nosotros podríamos restar el valor de menos 4 a ambos miembros de la desigualdad si y luego hacer operaciones elementales en el primer miembro de la desigualdad cada una de estas operaciones nos quedaría 11x menos 22 sobre 3x más 5 menor o igual a 0 si nosotros nos damos cuenta en el numerador podríamos sacar un factor común en este caso el valor de menos 11 que multiplica x más 2 sobre 3x más 5 menor o igual a 0 lo siguiente para poder determinar el conjunto solución de esta desigualdad es utilizar un diagrama de signos para ello primero encontramos los puntos críticos en este caso igualamos a 0 tanto el numerador como el denominador de esta expresión racional en este caso menos 11 que multiplica x más 2 igual a 0 y el otro denominador sería 3x más 5 igual a 0 despejamos el valor de x y nos quedaría el primer valor x igual a menos 2 y el segundo valor sería menos 5 tercios lo siguiente es estos valores o estos puntos críticos colocarlos en una recta numérica si antes de eso nosotros nos damos cuenta que si reemplazamos el valor de menos 2 en nuestra desigualdad nos da el valor de 0 y la condición menciona que menor o igual a 0 por tanto este valor de x1 igual a menos 2 forma parte de nuestra solución luego de ello lo que analizamos es la recta numérica si nosotros nos damos cuenta a la derecha se encuentran los reales positivos y a la izquierda los reales negativos y colocamos estos dos puntos críticos en este caso menos 2 y menos 5 tercios y obtenemos lo que son los intervalos en este caso de menos infinito a menos 2 el otro de menos 2 hasta menos 5 tercios y el último de menos 5 tercios hasta infinito siguiente hacemos el diagrama de sims si nosotros analizamos colocamos los intervalos que obtuvimos en la recta numérica y colocamos valores de prueba estos valores de prueba son valores que se encuentran dentro de cada uno de estos intervalos en este caso menos 3 en el primer intervalo en el segundo intervalo menos 1.8 en el tercer intervalo el valor de 1 y colocamos los factores en este caso menos 11 que multiplica x más 2 y el otro factor 3x más 5 utilizamos en este caso cada uno de los valores de prueba y obtenemos el signo correspondiente luego de esta parte evaluamos su signo en este caso más por menos nos daría menos menos por menos nos daría más y menos por más nos daría menos ¿cómo evaluamos la condición? nosotros nos damos cuenta que en el ejercicio nos presenta menor o igual a 0 por tanto tomamos los valores negativos en cambio si nos hubiera mencionado mayor o igual a 0 vamos a tomar los valores positivos por tanto estos dos intervalos menos infinito hasta menos 2 y el valor de menos 5 tercios de infinito el resultado del signo nos dio negativo por tanto cumple con la condición menor o igual a 0 ¿si? el resultado de nuestra desigualdad sería menos infinito coma menos 2 unido a menos 5 tercios hasta infinito si nosotros nos damos cuenta donde se encuentra el valor de menos 2 se encuentra un corchete cerrado por cuanto este valor forma parte de nuestra solución y se convierte en un intervalo semi abierto gracias